Las lluvias que tengan incidencia sobre el país a partir del próximo 15 de mayo serán las que den el banderillazo inicial del ciclo agrícola de primera, explican productores. Lo importante es que también nuestros productores a esta altura están listos con la semilla. Algunos de ellos dejaron su semilla para la siembra ahorita de primera y otros que están en perspectiva con las instituciones de gobierno, en este caso el INTA, que le va a entregar ahorita un paquete de semillas mejoradas, donde es una semilla que estamos esperando rendimiento hasta de 30 quintales por manzana, en las condiciones de que cada productor tenga en su zona, porque sabemos que hay zonas muy quebradas y también hay zonas muy parejas, donde las zonas son muy parejas, se utiliza tecnología y por lo tanto eso incrementa los niveles de producción por manzana en este ciclo de cosecha de primera. No nos podemos quejar, toda la cadena de valor en estos momentos no fue muy bien. Productores se les pagó a un excelente precio, de 1.200 a 1.500 pesos, a 1.500 pesos, satisfechos, porque con ese precio por quintal al productor logró costear, logró cubrir sus gastos, que sabemos que los insumos están altos en estos momentos. Señalan que hay muy buenas expectativas sobre la cosecha y apuntan que esto garantiza estabilidad en el precio del frijol, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Sabemos que las utilidades que tuvo nuestro productor por quintal fueron de 150 como máximo, este es un excelente precio para ellos satisfacer el interés. Sabemos también que hemos venido teniendo grandes rendimientos de la cosecha, de 15 a 30 quintales por manzana, y como se espera que va a haber mejoramiento tecnológico, entonces estos rendimientos tienen que subir ahorita en la cosecha de primera. También hemos venido algo muy importante, en este caso de los exportadores, nuestras mermas han dado entre 8 a 12% de merma de rango de grano, y esto pues también, ¿qué significa? Que el grano que el productor que nos ha estado vendiendo ha sido un excelente grano limpio y con color rojo, que es lo que le impacta al mercado de los Estados Unidos. En este caso de las zonas que han estado ahorita con perspectiva de crecimiento para la cosecha, se sigue hablando mucho de la costa atlántica. Es una zona que ha venido creciendo en las áreas para cultivo de frijoles. No descuidamos que nuestras áreas centrales también aquí nosotros, como las zonas húmedas, en este caso el norte también ha venido incrementando, pero la zona de la costa atlántica viene incrementando, ¿verdad? La área de producción. Marcos Medina, Noticias 12.